Hola amiguitos, hoy vamos a ver las 5 diferencias con la Flamilia de Bluie. Muy bien amiguitos, ahora vamos a revisar la imagen conmigo. Y primero vamos a ver que a Chilly le falta una de sus cejas. Ahora, si vemos su nariz, ¿qué es lo que falta? Muy bien, falta el brillo de su nariz. Esa es la segunda diferencia. Ahora vamos a ver a Bluie, ¿qué diferencia hay entre este brazo y este otro? Muy bien, esta parte del brazo de Bluie es de color celeste y no azul. Ahora, si vemos aquí atrás, podemos ver que a Bluie, ¿qué es lo que le falta? La colita. Y aquí le falta la sombra a esta ventana. Esas son las 5 diferencias del día de hoy. Este es un capítulo cuando un títere va a visitar a Bingo y a Bluie. Y aprenden a que es más divertido jugar y no estar tanto en las tablets. ¡Nos vemos!